Poniendo la iluminación en principio a disposición de los vecinos de este sector. Esta es una obra que viene avanzando hace algunos meses. Es la pavimentación de la calle 35, podríamos decir iniciando en la calle 12, hacia el este, finalizando en la avenida 2. Hoy estamos con la construcción de la boca calle, la calle 4. Pero bueno, las primeras cuadras comprendidas entre 33 y 35, entre la 2 y la 12, como para brindar en principio una alternativa de circulación más, sobre todo los fines de semana que la avenida realmente presenta un colapso en materia de circulación muy importante. Bueno, decía que es una obra que está aún en marcha, pero quisimos dar este paso de la iluminación porque a veces se produce que la iluminación está lista, pero por distintos motivos, incluso a veces simplemente motivos organizativos y de agenda, sucede que los vecinos no pueden disfrutar de la iluminación por estas cuestiones, estando lista. Así que bueno, hoy cambiamos un poquito, invertimos los pasos, hemos puesto la iluminación completa del sector a disposición, falta todavía el tramo de construcción de lo que es la avenida 2 entre 33 y 35 para completar el trazado, insisto, desde la calle 14 hasta la avenida 2. Y una vez finalizado, bueno, iremos avanzando hacia el oeste con el mismo trabajo, el avance de la calle 35 para completar la alternativa de circulación y las calles pares, insisto, en su primera cuadra, es decir, entre 33 y 35, también por supuesto con su iluminación. Así que bueno, un avance importante para todo este sector, se suma la construcción de la calle 6 que está avanzando desde la 33 hasta la 51, que está muy avanzada, y bueno, y se va a sumar a alguna otra arteria ya en la zona oeste, todavía no lo tenemos decidido por dónde empezar, posiblemente comencemos por la calle 20, no quiero generar una mayor expectativa, cuando comencemos diremos comenzamos, pero también vamos a imaginar una alternativa más de circulación entre 33 y 51, más hacia el oeste para complementar lo que es la calle 2 en principio y la 28, que está quedando un poco lejana. ¿Qué pasa con la avenida 2? Bueno, la avenida 2, ustedes saben que había una propuesta del gobierno de la provincia a través de un fondo nacional para su pavimentación desde la 33 hasta la 51. Bueno, expectativa que sigue vigente y que por supuesto esperamos los españoles y el gobierno municipal absolutamente positivos con que esa intervención se dé. Vamos a avanzar con las dos primeras cuadras porque si no, de alguna manera, es como que nos queda inconcluso el sentido de esta tarea que venimos haciendo. Si esos fondos se aprueban y se dan, ojalá sea este año, y si no, seguirá esperando el resto de la avenida, ya sea para que se concrete una intervención de algún otro nivel del Estado o bien el Estado municipal finalice o termine dándole forma a lo que es la pavimentación de la avenida completa.